La constitución de 1961, como se enmendaba aquí, ya lo explicaron también, sin la participación del pueblo. Aquí está artículo 148 de la constitución de 1961, en donde dice cómo los senadores eran vitalicios. Estos que hablan de que Chávez se quiere perpetuar en el poder, resulta que la constitución del 61 establecía a los senadores vitalicios. Aquí está. Para formar el Senado se elegirán por votación universal y directa dos senadores por cada estado, tales y tales. Son además miembros del Senado los ciudadanos que hayan desempeñado la presidencia de la República por elección popular o hayan ejercido la mitad del periodo. Pasaban a ser inmediatamente senadores vitalicios. Y yo no escuché a nadie aquí diciendo que no, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, todos ellos fueron y llegó la constitución del 99 y eliminó esa aberración. Y salieron los defensores, los que ahora dicen no a la reelección del presidente, salieron ellos a decir que por qué quitaban la figura de los senadores vitalicios. Y se objetaron. Y la revolución dijo no, porque tiene que ser que el pueblo elija. Y cómo se elegían a los senadores y a los diputados de la Cuarta República. Eran perpetuos aquí. Y los que hablan que Chávez se quiere perpetuar y ellos estaban no perpetuados aquí, sino petrificados que estaban aquí. Petrificados. Y yo les voy a demostrar algo, ¿no? Cómo se petrificaron aquí. Para que vean la hipocresía y el doble discurso de esta gente. Aquí vemos. Juan José Caldera. Treinta y dos años estuvo en el Parlamento. Período 74-79, 79-84, 84-89, 89-94, 94-99, 99-99, 2000-2006. Treinta y dos años. Y él aquí aprobó esas enmiendas sin la participación del pueblo, en donde había pacto, el pacto de a Deico Pei y en donde... Ya, vamos para allá, Ricardo también. Aquí lo tengo. Aquí tenemos... Es nada más para que el pueblo vea lo hipócrita que son estos señores, ¿vale? De la oposición. Treinta y dos años. Aquí. Y qué logro... Y qué logro... Bajo qué liderazgo que logro... Nada. La conchupancia y el pacto de punto fijo a Deico Pei. Más nada. Aquí estaban ellos. Y nosotros vemos aquí, mira, en esta perla. Henry Ramos Alú. Veintisiete años. Seis periodos. Setenta y nueve, ochenta y cuatro, ochenta y cuatro, ochenta y nueve, 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 noventa y nueve, noventa y nueve, noventa y nueve, noventa y nueve, dos mil, dos mil, seis. ¿Qué tal? Aquí está. Aquí está otro, Rodríguez y Turbe. Todos estos son Copeya, de Copeya, veinticinco años, cinco periodos, Aide Castillo, cinco periodos, todos, Aide Copey, Copey, Armando Chumaseiro, veinte años, Copey, Gustavo Tarre Bristeño, veinte años, Copey, Ricardo Gutiérrez. Cuando culmine este periodo va a tener veintidós años y viene a hablar aquí con una doble moral, la hipocresía de la alternabilidad, de la alternativa, del relevo. ¿Dónde está el relevo? No hay relevo. Aquí está, ochenta y nueve, noventa y cuatro, noventa y nueve, noventa y nueve, dos mil, dos mil seis, dos mil seis, dos mil once. Aquí está. Aquí está Liliana Hernández, diecisiete años, Pastor Heidra, diecisiete años, Ramón Guillermo Abeledo, dieciséis años. Bueno, Ismael García ahí donde usted lo ve cuando termina va a tener dieciocho años. Sin contar, sin contar el periodo donde fue alcalde de allá de su tierra también, o sea, no hay relevo, o sea, él solito para los que vengan, ¿eh? Aquí está. Julio Montoya, doce años, pero aquí, no, aquí les tengo otro, aquí está uno. Y por eso uno entiende a los medios de comunicación cuando vienen desesperados aquí porque ellos están defendiendo unos intereses. Primero, que aquí ahora el Parlamento, los que llegan al Parlamento llegan porque el pueblo vota por ellos, tanto los que estamos apoyando al gobierno, los que no lo apoyan, fuimos elegidos por el pueblo. Antes era una conchupancia, y en esa conchupancia, miren quién está aquí. Miguel Enrique Otero, es jubilado del Parlamento Nacional. Aquí está. Miguel, tres periodos. Se jubiló y no salió porque cuando llegó la Revolución, por supuesto, él como un dueño de un medio, pero era una cuota que le daban aquí a los dueños de los medios, era la cuota. Como se acabó la cuota para los medios, entonces ya no es ni será más nunca diputado. No, y aquí hay, mira, aquí tenemos una lista de los hipócritas fariseos que andan hablando ahorita de la alternabilidad, la alternativa que tiene el pueblo y de que la generación de relevo, que hay que darle chance a que los que vengan. Y miren, están aquí vitalicios. Vitalicios. Y no, toda esta gente está aquí ya jubilada. Entonces, bueno, compatriotas, ya para no seguir, aquí hay mucho de lo que se puede, mucha tela que cortar. Aquí tenemos lo que tiene que ver con las enmiendas, cómo se hacían las enmiendas a la Constitución. Eso estaba en el artículo 245, en el título décimo de la Constitución del 61, y se evidencia, bueno, toda esta manipulación que tratan de dar en este momento estos señores. Pero nosotros estamos bien claros y el pueblo está bien claro.